Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya en tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Tampoco me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que manda No pares por la tosa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te come en el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Tiene duro, duro chantaje Duro, duro chantaje